Buenas tardes, Daniel Romero, bienvenido A Destino Talento y muchas gracias por atenderme Bueno, pregunto a Uriah Toria en estos tiempos ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando todo? Muy buenas Súper bien, súper contento, la verdad Estamos Currando y sacando música, que es Lo que uno quiere hacer Y súper bien Bueno, nos presenta Susi, que salió a la venta Bueno, que se publicó hace Una semana, ¿no? Creo que Lleva de vida aproximadamente Bueno, cuéntanos cómo nace esta canción Pues Edu, que es uno de los que Participa en la canción, Edu Ruiz Es muy fan del sushi Y de lo asiático Y la verdad que Queríamos llevar eso a La música urbana latina Ese tipo de cositas La verdad que quedan bastante guay Y últimamente está bastante De moda, así que Quisimos meterlo en un tema Así ¿A ti te gusta la comida asiática o no? A mí me gusta bastante O sea, como Me gusta mucho la kiosha, los noodles Soy menos de sushi Pero sí me gusta bastante ¿Has podido viajar a un país de Asia? No sé si te mola esa cultura No, pero me encantaría Me encantaría Japón, Corea Me gustaría mucho visitarlo Esta canción Nace, bueno Colaboras con Benny Rodríguez Y Edu Ruiz Bueno, cuéntanos ¿Qué te ha aportado Ellos dos A ti personalmente? Bueno, Edu Como te decía O sea, es un compositor increíble Hemos trabajado varias veces Y Quería que sacara su talento A relucir Como artista Y al final pues Se atrevió Y Va a sacar su proyecto de artista Y con Lenis pues Llevábamos años Queriendo colaborar En una canción Y Y en esta canción que ya teníamos preparada Vimos Ideal que hubiera una mujer Y Y la verdad que Quedó brutal Bueno, cuéntanos Cómo fue Rodar el videoclip Que Bueno, qué concepto querías Tramar en el video Bueno, o sea Al principio me dieron la propuesta De De La tienda de cómics Pero iba a ser lo típico Una pareja de aquí Europea Tal Y Y yo Sinceramente Pensé En ¿Por qué no metemos A A Dos Una pareja asiática Y Y en una tienda de cómics Y tal Pues Puede quedar guay Y Bastante Creo que Que He mutado en la tecla Ha quedado super guay Super divertido Diferente a lo que se hace aquí Y Es lo que queríamos Y sobre todo Pasarlo bien Porque son amigos Edu Lenny Son amigos míos Y al final Siempre Tienes ese plus De que te ríes más Y Es más divertido Todo Y creo que Es super guay El video clip Ha quedado super gracioso Y Me encanta Para la canción Bueno Y este tema Ha sido producido Por Abraham Mateo Si no me equivoco Bueno Ya has trabajado Previamente Con él Con él Le conoces Como Mejor que a nadie ¿No? ¿Cómo ha sido Vamos a trabajar Con este tema En concreto Con él ¿Qué concepto Queríais Trasmar Cuando estéis grabando En el estudio ¿Qué sonidos Queríais Trasmarlo En este Bueno En este single Pues mira No había hecho Ninguna canción Mía Que fuera producción De Abraham Y Ya estaba Prácticamente Estaba producida Ya Y A mí me vino La idea A partir de él Y cuando Supe crear Abraham De adelante De puta madre Porque Abraham es Un muy buen Productor Y se está dando A conocer Ahora como Un productor Y La verdad Que Es un placer Siempre Trabajar con él Es un amigo Y Y trabajo Genial con él Bueno Y cada proyecto Que presentáis Al menos yo lo interpreto Que represente De alguna forma Una etapa de la vida ¿Qué representa Para ti Este single? Pues Mira Yo estoy Teniendo una línea Últimamente Más pop latina Y Me siento cómodo Me está gustando La línea Que estoy llevando Del proyecto Hicimos el hipo De tranquilote Más por este vibe Por esta línea Y la verdad Que me apetece Hacer este tipo De música Porque es Super happy Y estoy con Esa dos vertientes Estoy haciendo Pop latino Y quiero sacar También Música club Más discoteca Que es Como lo que hacía Antes Como agáchate Motivate Y eso es lo que Por lo que vamos a apostar Por ese lado Y por el pop latino Como sushi Como alipo Y me siento A gusto Con lo que estoy haciendo La verdad Bueno Tienes en mercado Si no me equivoco Un disco Publicado Bueno No sé si Los indias Que ha ido lanzando Durante este último año Recopilarlo Un disco Ya sea físico Digital No sé si lo habéis planteado Está dentro De vuestros planes Bueno Por ahora no O sea No está dentro De los planes Del equipo Ni mío Yo estoy pendiente De sacar Single por single Cada mes Y ya se verá O sea También depende De la acogida De la gente Quizás Como un regalo Podríamos hacerlo Y la verdad Que obviamente Me gustaría Más adelante Pero ahora mismo No tengo pensado Sacar discos Ya que Mi disco Cuando lo hice Lo hice experimental Y a mí Los discos Pues me gusta Eso Hacerlo Por hacer Cosas diferentes Sin embargo Single por single Pues puedo sacar Una cosita Diferente a la otra Y así Y poco a poco Ir compactando El proyecto Y a partir de ahí Se verá Lo que se hace Pero la verdad No tengo pensado Un disco Últimamente Creo que los discos No No es lo fuerte De un artista Ahora mismo Creo que es Ir canción por canción Y Ver cómo reacciona La gente A lo que estás haciendo Y a partir de De ver cómo Fluye todo Darles un regalo Que es un disco No sé si piensas Que las canciones Que se publican Hoy en día Tienen una fecha De caucidad Muy rápida En el sentido De que bueno Antes Como comentas Lanzas un single Al mes Y bueno Y el público Lo recibe Con mucho cariño Y ahora sin embargo Que parece que Cada semana Hay que sacar Una canción No sé Cómo lo ves Tú Hombre Te entra un poco De frustración Porque al final Tú haces canciones Para que perduren Y al menos Yo empecé así O sea Cuando yo empecé A sacar música Y empezaron A pegar mis canciones Mi canción Duraba un año Sonando por todos lados La canción Que había sacado A lo mejor En diciembre del año pasado Entonces Ahora sí que es cierto Que pegas una canción Y esa canción A los tres meses Ya caducó Y es triste Porque al final Te obliga A sacar canciones Cada dos semanas Y eso significa Que pierdes calidad No por nada Sino que necesitas Tirar de más gente O de lo que sea Y ya tu creatividad Se siente un poquito Más corta Porque al final La creatividad Tienes que dejar que fluya Y para mí Es un poco Jodido Porque me gusta Sacar canciones Cada tres meses Cada cuatro No cada mes Porque quiero Trabajarlas bien Pero hoy en día Es así Tengo preparado Ya bastantes temas Para ir sacando Més a mes Pero sí que es cierto Que es un poco Putada para los artistas Bueno Y aquí en Spotify Estoy viendo que Bueno Que no sé si Previamente había lanzado Algo más Pero el primer Sin que lanzaste Fue Motívate Aquí en 2013 Exactamente No sé si previamente Habéis lanzado algo O no Pero bueno La cuestión es que Llevas bastantes años Dedicándote En este mundo de la música Haciendo un balance En el punto de vista Que estás actualmente ¿Cómo valoraste Todo ese camino Que has recorrido A día de hoy? Bueno pues Como una carrera De un artista Al final Estás aquí En lo más alto Luego bajas Vuelves a remontar Y así Así ha sido mi carrera Realmente nunca he estado En una posición Súper alta Pero sí he estado Ahí siempre Como metiendo El dedito Y haciendo ruido Y en mi carrera Pues No puedo ponerle Pero Ha sido He pasado momentos Difíciles Porque es así Ha habido momentos En los que De repente Pues No sonaba Y es complicado Cuando viene De estar sonando Mucho Pero me ha hecho fuerte Y no me arrepiento De hacer Lo que he hecho Y la verdad que Súper contento Con todos estos años Son 10 años Ya de carrera Y Quieras o no Es difícil Estar ahí Y mantenerte Bueno como has comentado 10 años de carrera No sé si Está bueno En tu mente Preparar algo especial Porque siempre En los aniversarios Como que se preparan Algo especial No sé si Estás Trabajando en algo O no Sí estoy pensando Estoy pensando El año que viene Pues Hacer algo especial Y Estoy trabajando En ello Y espero Que se dé Bueno y ¿Cómo dedicarse A la música En tiempos de pandemia? Es complicado Al principio Fue un poco Frustrante Porque Claro Yo siempre he estado En movimiento Siempre he tenido Muchos bolos Y tal Y he estado Siempre en movimiento De aquí para allá Y De repente Verte encerrado Y decir Uy Y ahora Esto El primer mes Fue complicado Pero después Supe sacarle El lado positivo Que era Que tenía más tiempo Para crear Tenía más tiempo Para pensar Qué es lo que quería Hacer con mi carrera Cómo me veía Dentro de unos años Tuve mucho tiempo Para pensar Y crear Y eso Es el lado positivo Que le salió Para ti En una canción ¿Qué importa más? Lo que cuentas O cómo lo cuentas? En realidad Las dos Porque Depende de la canción Hay canciones Hay canciones Que a veces Ni cuentas Nada Porque las hay Más en mi género Pero sí Que es cierto Que me gusta Que sean Que tengan Ese toque De optimismo Ese toque De alegría Las canciones Aunque sean tristes O sea Que tú las escuches Y digas Oye Me lleva El ritmo Me lleva Y me gusta Aunque lo que estés Explicando la canción Sea triste Porque Hasta la tristeza Saca Algo bonito Y algo positivo De cosas Que te hayan pasado malas Entonces Eso es lo que Lo que quiero llevar Siempre con mi música Que es optimismo Y es Alegría Y Es lo que me transmite La música Yo cuando produzco O cuando me viene Una instrumental Lo que a mí me produzca Ese instrumental Es lo que transmito En la canción Y también La interpretación La interpretación De la canción Que la interpreto Todo así En plan de Si estoy triste Y la canción La música Me transmite Algo triste Te voy a cantar más Como si estuviera llorando Entonces Es lo que me gusta hacer Entonces No sé Las dos cosas Son importantes ¿Te molestan las etiquetas De la música? Porque bueno Haces una cosa Y como que se califica Esto es de Bueno Pongo un ejemplo Esto es rock O esto es pop O esto es tal ¿A ti te molestan realmente Esas etiquetas? No No me molesta Obviamente creo que Un artista ya Urbano Que tenga Más versatilidad Puede estar Pues Cantando una bachata Como puede cantar un pop O un pop rock Creo que hoy en día Se puede hacer Ese tipo de fusiones Y creo que ya Las etiquetas Pues están Quitando un poco Entonces Si me etiquetan De artista urbano Pero puedo hacer Una canción Con Neil Moliner Por ejemplo También es esa sorpresa ¿No? En plan de decir Coño Este tío hace reggaetón Y está haciendo una canción Con un artista pop Vamos a escucharla Y sorprender Pues Me gusta Me gusta Que me etiquetan Como artista urbano O sea que no No tengo problema No sé si durante todo este tiempo Has podido ofrecer Algún concierto Me imagino que sí Bueno no sé Esa sensación ¿No? De porque Conocíamos la vida de antes Que todo era Bueno Normal Y que de repente Estemos De alguna forma Con las restricciones De aforo De las mascarillas Y tal ¿Cómo te has sentido tú Al ofrecer Conciertos en pandemia? Ha sido muy difícil Y lo he pasado muy mal Porque He estado En escenarios Con gente sentada Mi música Es de estar Bailando Y saltando O coreándola Y a lo mejor Yo tenía los monitores aquí Yo estaba cantando La gente sentada Y yo pensaba Que la gente ni estaba cantando ¿Sabes? Por la mascarilla y tal Entonces no me los gestos De la gente Y cada vez que terminaba Una canción Por ejemplo En los conciertos Les preguntaba al público Pero mira Se lo están pasando bien Están cantando Y tal Y tenía que cantar a capela Para poder escucharlos cantar Porque No lo veía No me transmitían eso Y sin embargo El último que hice Ya estaba la gente de pie Los tenía más cerca Los escuchaba Los veía bailar Y todo el rollo Y terminé El bolo Llorando O sea Fue llorando La emoción De decir Por fin Necesitaba esto Porque realmente Aunque yo gane dinero Con ello Vivo de esto Y por esto Vivo por el Por ver a la gente Cantar mis canciones Por verlos bailar Y Era frustrante O sea Muy frustrante Y gracias a eso Pues Me estaba volviendo A activar Y a tener una motivación Extra De la que tenía Porque es que Es eso La motivación extra Que te da el público Es increíble Y lo necesitamos Totalmente Es así Bueno Y con qué sueña Dani Romero Qué sueños tiene Bueno Yo siempre Sueño con Con muchas cosas Siempre que Que me he puesto una meta La he conseguido Pasar Y Y siempre me pongo metas Y Nada Estar ahí Siempre Vivir de esto Sobre todo O sea Seguir viviendo de esto Eso es uno de mis De mis sueños Que esto no termine ¿Sabes? Y Y Y por lo demás Lo que tenga que venir O sea Siempre sueño con premios Siempre sueño con Colaboraciones grandes Y tal Pero Con lo que tenga que venir La verdad Pero Seguir viviendo de esto Claro Bueno Y el éxito Es una palabra muy compleja Porque cada persona Lo interpretará De una De un significado diferente Pero para ti ¿Qué es el éxito? El éxito yo creo que es Creo que Desde que eres pequeño E imaginas algo Que quieres hacer Y trabajar para ello Y Y Conseguirlo Es algo que Creo que se puede llamar éxito Es decir Coño Estuve trabajando Mucho esto Y al final Lo he conseguido Que después puedan haber Altibajos Baches Por medio Claro que sí Y que puede ser Más o menos exitoso Que otro Pero has conseguido Lo que realmente Te propusiste En su momento ¿Sabes? Para mí Ese es el éxito Es el conseguir Hacer lo que te guste Y Y poder decir Que vívete ahí Para ir terminando Dani Que no te quiero Quitar más tiempo Bueno Nos comentas Que estás preparando Bueno En nueva música No sé ¿Nos puedes adelantar algo Sobre lo próximo Así alguna fecha O de qué Vamos a encontrar? Pues voy a hacer Lo que te dije O sea Voy a tener dos Vertientes Una Más latina House Más latina De lo que hacía Electro latino Y otra más Pop latino Y hacer cositas Con artistas pop Que me siento muy cómodo Últimamente Y la verdad Que está yendo bien Y quiero hacer Esas dos líneas Voy a sacar Pronto una bachata Que ya En mis redes Pues diré la fecha Una bachata Así con Con reggaetón La verdad Que está Está guay Y hacía tiempo Que me Que quería hacer esto Y la verdad Que ha salido Bastante guay La canción Pero va a ser En colaboración O en solitario Solo Solo En solitario De acuerdo Bueno Y para terminar Dani Algo que quiera destacar Esta entrevista Que se me haya olvidado Preguntar Yo creo Que ha estado Bastante completito Eso es bueno Perfecto Pues Dani Ha sido un verdadero Placer Echar un rato Contigo Deseate toda la suerte Del mundo Que veas todo genial Y nada Que te mando Un abrazo Igualmente Muchísimas gracias Gracias a ti Otro para ti Hasta luego Adiós Adiós Gracias.